Buenos días a todos. Tenemos las últimas imágenes desde Siria, ataques de los misiles israelíes. El pueblo judío de Israel quiere matar cada niño de Siria, cada mujer de Siria. Israel estaba atacando los pueblitos en el sureste de Siria. Gracias a Dios, la defensa aérea de Siria podría repeler esos ataques. Como ves, desde Navidad hasta allá, varias veces, el pueblo judío de Israel está atacando los niños y las mujeres de Siria. Ellos quieren matar esos niños y mujeres después de 11 años de guerra contra jihadismo, contra vajabitas de Arabia Cerdita, contra OTAN y países de OTAN como Turquía de Serdogan, Arabia Cerdita. Gracias a Dios, el pueblo valiente de Siria está luchando contra esos ataques desde Israel. Nosotros no sabemos por qué el pueblo judío quiere matar esos niños y mujeres. Te voy a mostrar la ubicación de esos ataques. Los ataques fueron planeados de aquí, de alto de Jolan, y varios misiles de Israel fueron derivados al sureste de Siria. El problema es que Israel está atacando del territorio de Jolan, alto Jolan, de Líbano, y Israel quiere matar los niños y las mujeres de Siria. Pero lo que decimos siempre, ahogante el pueblo sirio, el pueblo sirio tiene que defenderse antes de amenazas del Estado judío de Israel. Como ves, en el norte de Israel, en la provincia de Israel, en la provincia de Idlib, aquí son casi 50.000 jihadistas. Ellos reciben apoyo y las armas de este territorio de OTAN, del país de Serdogan, de Turquía, aquí es país de Serdogan, este territorio, y los jihadistas están por ahí. 50.000 jihadistas de Hayat Tahrir Hasham, de Jephatan Nostra, de Al-Qaeda, ISIS, Estado Islámico, y como ves, el ejército sirio cada vez está matando más de esos cerditos jihadistas, de Serdogan, de Arabia Cerdita, y de OTAN. Gracias a la fuerza tigre de Siria, gracias a los combatientes de Líbano, de Hezbollah, Siria se está defendiendo antes de amenazas de Serdogan, de Arabia Cerdita, de OTAN, y Chitaniahu. Como ves, el país judío Israel quiere matar todos esos niños, sin pensar en su vida, en su futuro, sin pensar en la humanidad. Muchas gracias por tu apoyo, deja por favor tus comentarios, hasta luego, chao.